Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 17 de Bloodborne para Playstation 4 Y bueno, después de matar al cuarto boss, por fin matar al cuarto boss Y diréis, ¿por qué cojones estás aquí en la mierda esta del sueño del cazador? Pues porque ya sé dónde se consigue la campana pequeña, la campana resonante pequeña Y la campana de siniestra Y es, como veis, aquí tenemos, pues veis, esto es un sitio donde se compran las cosas con lucidez Y bueno, hostia, pachico, que tengo un mogollón de lucidez Madre mía, bueno, primero vamos a comprar la campana, ¿vale? Tengo 15 de lucidez Gorra de lobo gris Ceniciento ¿Cuánto es el cazador de ceniciento? Gorra de gascone El ceniciento este... Es que me jode Me jode, defensa física A ver, este, el gorro tiene este... El atuendo del cazador ceniciento tiene 100 de defensa física Y este 90 O sea, y tiene 3 puntos de lucidez Pues mira, me voy a comprar el ceniciento Y me gastó aquí toda lucidez Y vais a ver, a ver El gorrito este, me da 50 la sangre, total frenesí, bestialidad Me da igual Yo me pongo esto que va a molar mogollón Vamos que sí va a molar 110 tiene esta, pero me mejora en casi todo Vamos ya Vamos ya Bueno, no es que vaya muy guapo Pero... Mola, no, no, no voy mal Me gustaba más la anterior Pero no voy mal Bueno, pues ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya que tenemos la campana, ¿no? Que la campana la vamos a poner aquí La campana la vamos a poner allí Por si acaso queremos hacer un poco de cooperativo Y vamos a la gran catedral Sí La gran catedral Que es donde hemos acabado con el cuarto boss Presumiblemente el cuarto boss, ¿eh? Aunque ya he visto dos boss más Uno de... Bueno, uno lo habéis visto ya Que es en la... En la mazmorra esta secreta del hombre el saco Y el otro no lo habéis visto Porque el otro me puse a investigar un poco Un día jugando fuera de cámaras En... En las mazmorras estas aleatorias Que salen Pues he visto el primer boss Y es fácil Lo único que me mató dos veces Y... Y no lo he enseñado Pero lo voy a enseñar Cuando vea que Necesito Necesito Pues yo que sé Más... Más tiempo para combatir O sea, más... Para mejorar el personaje Pues... Pues os lo enseñaré Bueno, de momento De momento De momento Esto da mucho asco Bueno No pasa nada Bueno, ahí hay un enemigo Vamos a estrenar nuestra... ¿Estáis un poquito más duros O es cosa mía? Yo creo que va a ser cosa mía Yo creo que va a ser cosa mía Bueno, de todas formas Vamos a ir por aquí Que es por donde fuimos la otra vez Que nos cargamos dos cazadores Aquí Y vamos a ir por aquí Por aquí Bueno, sí Por aquí había un pollo Ahí arriba Que no sé por qué Hay pollos ahí arriba Pero bueno Yo voy a ir Y los voy a matar Porque sí Y tú vas a morir Porque también Porque me apetece Y por aquí no hay nada ¿No? Para... Para quedar bien Ah, mira Guijarros de... De mierda Bueno, alguien los utilizará Yo... Yo no los utilizo Yo soy de chulo Y espero que no vuelvan a salir Los cazadores Porque... Ya les lipa el pelo No, no Ya no salen No salen Esos no salen ya Y a ver si puedo hablar aquí Con alguien Vale Si no me dicen nada Paso de ti Ah, estos son los de la sangre Y ya, ¿no? Y... Mira, que te de por saco Mira, deja de... Bueno, y aquí había un... Aquí había un hombre del saco Eh... Cago en tu padre ¿Eh? ¿Cuándo se pone nervioso? Y te mata de una hostia Ahora es cuando se pone nervioso Y te mata de... De... De un hostiazo Digo, no voy a morir yo en este A lo mejor me lleva... Alguna... Alguna mazmorra también secreta Bueno, pues estamos aquí otra vez Delante del hombre del saco A ver si ahora sí podemos con él Toma, Tomar Bueno, si es que... Es que... ¿Habéis visto las hostias que mete el cabrón? ¡Hala! ¡Habéis visto las hostias que mete el cabrón! ¡Joder! Me ha costado... Me ha costado, eh Fíjate Joder, qué cabrón Y solo porque quiero ver lo que hay por aquí Y... Y... Y por aquí... No, lo que hay por aquí Y si me tiro aquí Hay algo que puedo coger Flamentos de piedra de sangre Claro ¡Hostias! ¡Hala, la, la, la! ¡Hala, la, la! Bueno El... El pavo ese de ahí Yo me lo he cargado alguna vez Lo único que... Que a saber A saber cómo está ahora Bueno A ver tú Señor... Señor del hacha Señor del hacha Señor del hacha Me ha reventado Me ha vuelto a reventar El señor del hacha Me va a reventar El señor del hacha ¡Hala, muérete! ¡Cojones! Joder, viales de sangre Sí, pero es que hay otro ahí abajo Madre que me parió Madre que me parió Madre que me parió Ah, no, 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 muere, 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 joder, joder, 12.000 llevo ya, puff, y una mierda de estas solo, bueno, pues nada, pues, ala, vamos aquí a pasar las canutas, elixir de plomo, de plomo, elixir de plomo, ¿qué es esto, elixir de plomo? ¿Me lo he pasado? No, hiciera líquida que altera el peso para debiar ataques, toma ya, joder, oh, 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 no, ¿un boss? No puede ser un boss, no, hombre, no, ¿un boss ya? Joder, qué mal rollo Oh, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? No jodas ¿Y cómo paso por ahí? Menos mal que tengo otro camino, pero... No me jodas, tronco, y el bicho ese que... Madre mía Pero... Pues voy a ir para el otro lado No, no, voy a ir a recuperar mis almas, ¿qué cojones? Ya sea, paso de los enemigos No me jodas Pero qué heavy, ¿no? Bueno, para salvar de los enemigos, no Este está fácil Me da putas balas de mierda ¡Toma, parry! Parry, 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 parry Te acabas de comer un parry No me jodas, tronco Madre mía Bueno, luego subo corriendo, ¿qué más da? Pero... Hay que bajar por aquí Pero vaya tela tú, ¿eh? Condenada maldición Mira dónde están los cabrones Pues yo paso corriendo Voy a por mis almitas A que me mata otra vez Yo quiero mis almas Bueno, pues he cogido mis almas Y ahora me piro otra vez La, la, la ¿Y qué te crees? ¿Que no voy a pasar? ¡Ay, amigo! ¡Vamos ya! ¿Os creíais que iba a estar yo aquí Para vosotros, no? No, lo que voy a hacer es La madre que me parió, tío Bueno, yo investigaré Cómo se pasa por ahí Menos mal que tenemos otro sitio Para ir Tenemos varios sitios A los que seguir O sea, hasta que me quede atascado Va a pasar Va a pasar un tiempo Pero ahora lo que voy a hacer es Ir al sueño Y mejorar el personaje Porque tenemos 13.000 almas 13.000 almas Que no son fáciles de conseguir Y me cago en la leche, macho El bicho ese Me ha dejado todo flipado Me he quedado todo flipado Pero todo flipado, ¿eh? Me he quedado Que vaya pedazo de hostia O sea, no, no Es que Seguro que es un boss Que hay que hacer algo Con el plato ese que hay ahí Seguro que habrá que poner algo Para que Para que aparezca Y te pegues contra él Tiene pinta de ser un boss Sí, yo creo que Tiene pinta de ser un boss Vamos a ver Vamos a pillar De esto y fuerza Pues fuerza Prefiero fuerza, ¿eh? Sí A ver si puedo mejorar Algún arma Y aquí el tío de la silla de ruedas Me aparece Puedo fortalecer el trabuco Pero me quedan aquí Dos punticos Que no Que no me mola No dispone la herramienta Taller necesaria Para esta tarea Bueno, pues Vamos a volver A la catedral Hombre, con esos Cinco mil Podemos comprar Alguna cosita Que otra, ¿no? Por cierto Este arma Me llama mucho la atención El arma del hacha Me llama bastante la atención Bueno, ya Ya veremos A ver qué hacemos Fragmento de piedra De sangre Necesito dos, ¿no? Para mejorar Cantidad 33 Incluso la enorme A ver Sito dos No, no, no Prefiero Prefiero pillar de esto Y de esto Y ya Sí Prefiero pillar Estas cositas Así que siempre Siempre vienen bien Gran catedral Y vamos a ir A la otra zona O sea, en vez de tirar Ahora cuando salgamos Por las escaleras A la derecha Pues tirar a A No, en vez de A la No, vamos a tirar A la derecha En vez de tirar Hacia la izquierda Vamos a tirar A la derecha Y a ver A ver porque Flipado Flipado estoy Flipado estoy Madre mía Vamos a matar A los que vemos aquí A ver si mejoran Los Los tiempos de carga Porque Sé que Puede ser un poquito Tedioso Para ver los gameplays Puede ser un Pelín Pesado Toma ya Hay a veces Que me Que me hacen Un favor Bueno pues Vamos por aquí A ver que nos Encontramos Vale Pues nada Vamos a ver Que hay Marca del cazador Intrépido Y esto Que es Marca del cazador Intrépido Marca del cazador Intrépido Despierta De nuevo Sin perder Ecos de sangre Esto mola Porque haces así Quieres despertar No 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 Que silencioso Está esto Y ni un enemigo Bueno no Ahí hay enemigos Ahí hay un perro Esto es un bosque Bosque la hostia De Grande Ahí hay un pavo Con una ametralladora O sea Con un fusil ¿Qué te parece? Que te reviente Bueno Y aquí hay unos lobos Super feos Bueno Unos lobos Unas panteras Tío Yo que sé Lo que sé Bueno Bueno Puto bosque Macho Encima Son de estos sitios Donde no sabes Son cazas Son Como Sí Como Cazadores Que están aquí Ahí va Ahí va Que hijo puta Que esto Esto se está poniendo Esto se está poniendo Chulo No me jodas Tronco A ver Bueno Ahí hay dos Aquí hay otro Mira como esquivo Ahí hay más Hola Venga Cabrón Te muer Raz Hola Venga Venga Me han matado Tronco Bueno Pues estamos Otra vez Aquí en el bosque Que me han matado En el bosquecito este Bueno Creo que lo habréis visto Sí, sí, sí Me han matado Va, va, va Me ha matado Ah Toma el porculo Hombre La patí Mira el cabrón Ese Ceniza de tuétano Uy, va Bueno, pues al final Bueno, aquí hay más Es que no me puedo creer Que haya tantos cabrones Aquí disparando Aquí no hay nada Bueno, vamos a matar a estos Joder Balas de mercurio Voy a ir a tope Con la cope, eh Con las balas de mercurio Vale Mira, ahí hay uno Perritos ¿Y los perritos dónde están? Ahí va, ahí va, ahí va Bueno Perritos yo sí he visto Lo único que quiero ver Si se puede subir por ahí arriba Vale, en esta parte No hay que estar quieto Porque como estés quieto Te revientan Entonces hay que Hay que ir mirando Muy mucho Más balas Venga Pues por aquí yo creo que no Ah, mira Mira, mira Si hay perros Bueno, pues nada Pues vamos a seguir por aquí Porque por ahí No se puede ir tampoco Uy, que susto Wow, 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 wow wow Wow, 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 wow Heeeeh Que Que emocionaos Os ponéis Cuando queréis Macho No me jodas En serio, tío Dejarme Dejarme la vida un poco bien, se puede entrar y no hay lamparita aquí a ver si hay una lámpara ahí abajo paseo de osario hola chaval bueno, bueno, vamos a activar la lámpara y aquí que pasa madre mía, como está esto lleno de locos zumbaos y bueno, esto es la fiesta de vamos vaya fiestón que tienen aquí a ver por qué llevas una oz una oz a ver, a ver, hay el del machete le estoy toma parry la 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 el parry siempre es divertido no dais nada o sea, absolutamente nada chaval la verdad es que parece que parece como si Tim Burton hubiera hecho un juego pero tú te calles ahí va ven, ven, ven ven, ven ala, venga parry vamos vamos quien me diga lo que estoy haciendo ahora vamos que iba a hacer yo esto entrando aquí ojo inyectados en sangre toma ya voy a poder hacer eh, eh, eh eh, eh eh, hostias holo, venga hijo puta bueno, que quería ir por aquí si no me cae nadie encima por la escalera esta no se puede subir y eso serán gente ahí bien viste, espera más adelante macarena y ya giros a la mierda 11.000 eh espera, vamos a ver tesoro espera más adelante por lo tanto caída eficaz sí, sí, sí sí claro o sea, cuando cuando hay alguien o sea, por ejemplo vamos a ver el espectro oh mira se la está pensando a tomar por culo ala, muerto ay pues nada vamos a seguir por donde íbamos bueno, hay alguien en la casa está yo no sé haciendo manualidades teme combate a larga distancia qué coño qué coño a bueno ala, 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 a las tres ¡Eha! Vale, eh... Vale, no Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, eh... Ahora Ya está Emociona el chucho ¡Ey! Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va que me le estáis imaginando Lo que me ibas a tirar, cabrones Si es que soy muy listos ¿Hasta aquí llegas? Sí, sí Bueno, venga, va Ya, ya, ya ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve la del martillo! ¡Venga! Venga, venga Bueno, da igual Joder, la del martillo, macho Casi me la lia a pardísima, eh Vamos a ver Estoy todo enganchado Bueno, mi amigo Mi amigo del ladrillo Encima Un huevo Bueno, casi Casi me he rellenado la vida Bueno, viales de sangre Y ahí hay una pava que tira fuego Vale, pero me voy a ir por aquí porque he visto He visto una cosa aquí divertida Ya tengo para mejorar el arma Bien A ver, notas, notas, notas Piedra de sangre Bien, bien A ver ¡Eh! Ahí va Adiós Me va por culo, hombre Vale Uy, ha petardeado ahí un poquito, eh A ver, ¿aquí qué hay? Cerrado Oh, mis colegas los del hacha Mis colegas los del hacha Qué mal me caen Aquí hay alguien ya con dolores Amigo, que estás aquí ¡Espartaco! Gema sangrienta No sé qué El cuervo El cuervo Qué buen turno Teme pájaro Ala Bueno, teme pájaros Porque hay muchos Porque aquí hay otro pájaro Ahí hay otros pájaros Pajarracos ¡Hala! Toma el por culo Bueno, por ahí se puede ir ¡Ey! ¿Por qué ha muerto aquí alguien? Pues vamos para abajo, ¿no? A ver qué hay aquí Ah, vale, vale Ya sé lo que hay aquí Vale ¿Veis? ¿Se le toco al pozo? Vale, esto es para bajar Eh... Cuidado con la emboscada Amiga de los niños ¡Joder! ¡Hala! ¡Qué cabrona! A ver tú Que tienes problemas de... Venga, venga Ya, ya, ya Ya te has emocionado ¡Hala! 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 Ah, morí Bueno, pues he muerto Y como he muerto Pues vamos a dejar aquí El capítulo número 17 De Bloodborne Y ya en el siguiente Seguiremos viendo Un poquito más avanzado Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Y nos vemos el próximo ¡Adiós!